Seduciendo a Mr. Bridgerton por Julia Quinn Mi muy especial gratitud a Lisa Cleipas y Stephanie Lawrence por el amable préstamo de uno de sus personajes cada una. Abril ya se nos viene encima, y con él otra temporada social aquí en Londres. Las madres ambiciosas ya hacen el recorrido por las tiendas de ropas y talleres de modistas con sus queridísimas hijas debutantes. Impacientes por comprar ese vestido de noche mágico, el que sencillamente saben marcará la diferencia entre el matrimonio y la solteronía. En cuanto a sus presas, los solteros empedernidos, el señor Colin Bridgerton, ocupa nuevamente el primer lugar en las listas de maridos apetecibles, aun cuando todavía no regresa de un reciente viaje al extranjero. No tiene título, cierto, pero está en abundante posesión de buena apariencia, fortuna y, como lo sabe cualquiera que haya estado, aunque sea un minuto en Londres, encanto. Pero el señor Bridgerton ha llegado a la algo avanzada edad de 33 años sin manifestar nunca un interés en ninguna determinada damita. Y hay pocos motivos para esperar que la temporada de 1824 difiera mucho de la de 1823 en este aspecto. Tal vez las queridísimas jovencitas que se presentan en sociedad y, tal vez más importante aún, sus ambiciosas madres, harían bien en poner la atención en otra parte. Si el señor Bridgerton anda en busca de esposa, oculta muy bien ese deseo. Aunque, por otra parte, no es eso justamente el tipo de reto que más gusta a las jovencitas que se presentan en sociedad. Revista de Sociedad de Lady Whistletown Prólogo El 6 de abril de 1812, exactamente dos días antes de que cumpliera los 16 años, Penélope Ferentón se enamoró. Fue algo resumido en una palabra estremecedor. La tierra tembló, el corazón le dio un vuelco, el momento la dejó sin aliento. Y pudo decirse con cierta satisfacción que el hombre involucrado, un tal Colin Bridgerton, se sintió exactamente igual. Ah, no en el aspecto del amor, eso sí. No se enamoró de ella en 1812, ni en 1813, 1814, 1815, ni hay maldición. En los años 1816 a 1822, ni en 1823 tampoco. Pues en esos periodos estuvo ausente del país. Pero sí le tembló la tierra, le dio un vuelco al corazón, y Penélope lo sabía sin la menor sombra de duda, también se quedó sin aliento. Unos buenos 10 segundos. Caerse del caballo suele hacerle eso a un hombre. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Ella iba paseando por Hyde Park en compañía de su madre y sus dos hermanas mayores, cuando sintió un atronador retumbo en el suelo. Su madre no le prestaba mucha atención, rara vez se la prestaba en realidad. Así que ella se alejó del grupo un momento para ver qué ocurría. El resto de la Fierenton estaban emberezadas conversando con la viscondesa Bridgerton y su hija Dagne, la que acababa de comenzar su segunda temporada en Londres. Así que fingían no haber oído el ruido. La familia Bridgerton era de una importancia fundamental, por lo que no se podía desatender una conversación con ellas. Cuando Penélope se asomó por un lado del tronco de un árbol particularmente ancho, vio a dos jinetes galopándose a ella a una velocidad te lleve el diablo, o cual fuera la expresión favorita para describir a dos locos a caballo despreocupados por su seguridad, salud y bienestar. Se le aceleró el corazón. Habría sido francamente difícil mantener el pulso tranquilo en presencia de esa temeridad y, además, eso le permitía decir que el corazón le dio un vuelco en el momento en que se enamoró. Entonces, por uno de esos inexplicables caprichos del destino, al viento se le ocurrió soplar fuerte, en una ráfaga muy repentina, y le levantó la papalina, cuyas cintas para gran fastidio de su madre había descuidado atar bien bajo el mentón, echándola a volar por el aire, y ¡plaf!, fue justo a taparle la cara a uno de los jinetes. Penélope hizo una inspiración entrecortada, que la dejó sin aliento, y el hombre se cayó del caballo y fue a aterrizar de un modo nada elegante en un charco de barro. Ella corrió, casi sin pensarlo, gritando algo que pretendía ser una pregunta acerca de su salud y bienestar, pero que en realidad le salió más bien como un chillido ahogado. Sin duda, él estaría furioso con ella, pues ella había sido la causa de que se cayera del caballo y estuviera cubierto de barro, dos cosas que garantizaban que un caballero se pusiera del peor humor posible. Pero cuando por fin él logró ponerse de pie, pasándose la mano por la ropa para quitarse el barro que era posible quitarse, no arremetió contra ella, no le dijo nada despectivo, no le gritó, ni siquiera la miró furioso. ¿Se echó a reír? ¿Se rió? Penélope no tenía mucha experiencia con risas de hombres, y la poca que tenía era de risas nada amables. Pero los ojos de ese hombre, de un color verde bastante intenso, solo expresaban risa, mientras se quitaba una vergonzosa mancha de barro de la mejilla. Bueno, dijo, no lo he hecho muy bien, ¿eh? Y en ese preciso instante, Penélope se enamoró de él. Cuando encontró su voz, lo que ocurrió sus buenos tres segundos después de que una persona con cierta inteligencia habría contestado, le dolió reconocer. Dijo, oh no, soy yo la que debo pedir disculpas, se me voló la papalina y... Se interrumpió al caer en la cuenta de que, en realidad, él no había pedido disculpas, por lo que no tenía ningún sentido contradecirlo. No pasa nada, dijo él, mirándola con una expresión algo divertida. Yo, ah, buenos días, Dagne, no sabía que estabas en el parque. Penélope se giró y se encontró mirando a Dagne Bridgerton, que estaba al lado de su madre, la de ella, no la de Dagne, la que al instante se hició. ¿Qué has hecho, Penélope Fadrenton? Y ella ni siquiera pudo contestar su habitual nada, porque en realidad el accidente era totalmente su culpa, y acababa de hacer la tonta más absoluta delante de un soltero que era, a juzgar por la expresión que veía en la cara de su madre, un muy buen partido. Y no que a su madre se le fuera a pasar por la cabeza que ella pudiera tener una oportunidad con él, no. La señora Fadrenton mantenía muy elevadas sus esperanzas de matrimonio para sus hijas mayores. Además, Penélope ni siquiera se había presentado en sociedad todavía. Pero si la señora Fadrenton tenía la intención de continuar reprendiéndola, no pudo hacerlo, porque eso le habría exigido desviar la atención de los Bridgerton, cuyas filas Penélope ya iba comprendiendo rápidamente, incluía al hombre que en esos momentos estaba cubierto de barro. —Espero que su hijo no se haya lesionado —dijo la señora Fadrenton a Lady Bridgerton. —Estoy tan bien como la lluvia —terció Colin, dando un paso hacia un lado antes de que Lady Bridgerton pudiera cogerlo con su maternal preocupación. Se hicieron las presentaciones, pero el resto de la conversación fue insustancial, principalmente porque Colin no tardó en colegir acertadamente que la señora Fadrenton era una madre casamentera. A Penélope no le sorprendió en absoluto que él se apresurara a marcharse. Pero el daño ya estaba hecho. Ella ya había descubierto un motivo para soñar. Esa noche, mientras revivía el encuentro por milésima vez, se le ocurrió pensar que sería agradable poder decir que se enamoró de él cuando él le besó la mano antes de un baile, sus ojos verdes brillando con un destello travieso al apretarle los dedos con un poco más de fuerza de lo que sería decoroso. O tal vez podría haber ocurrido cuando él cabalgaba osadamente por un páramo barrido por el viento y el viento, ya mencionado, no impedía que él, o mejor dicho, su caballo, galopara con la intención, de él no del caballo, de acercarse cada vez más a ella. Pero no. Tenía que ir y enamorarse de Colin Bridgerton cuando se cayó del caballo y fue a aterrizar de trasero en un charco de barro. Eso era algo tremendamente raro y tremendamente poco romántico, pero sin duda no carente de una cierta justicia, puesto que no iba a salir nada de eso. ¿Para qué desperdiciar sueños románticos en un amor que jamás sería correspondido? Mucho mejor reservar las presentaciones en un páramo barrido por el viento a personas que realmente pudieran tener un futuro juntas. Y si había algo que Penélope sabía ya entonces, a los 16 años menos dos días, era que en su futuro no figuraba Colin Bridgerton en el papel de marido. Sencillamente no era el tipo de jovencita que atraería a un hombre como él y temía que nunca lo sería. El 10 de abril de 1813, exactamente dos días después de cumplir los 17 años, Penélope Frienton hizo su presentación en la sociedad londinense. No quería hacerlo. Le suplicó a su madre que le dejara esperar un año. Pesaba como mínimo 10 kilos más de lo que debía y su cara todavía tenía la horrorosa tendencia a llenarse de granos cuando estaba nerviosa, lo que significaba que siempre tenía granos, puesto que nada en el mundo le ponía más nerviosa que un baile en Londres. Intentó convencerse de que la belleza estaba a solo un pelín bajo la piel, pero eso no le ofrecía ninguna disculpa cuando se reprendía por no saber jamás qué decir a las personas. No había nada más deprimente que una niña fea sin personalidad. Una niña fea sin... Bueno, tenía que darse algún mérito. Vale, una niña fea con muy poca personalidad. En el fondo sabía quién era y esa persona era inteligente, amable y muchas veces incluso ingeniosa, divertida. Pero no sabía cómo su personalidad siempre se le quedaba perdida más o menos entre su corazón y su boca. Y se sorprendía diciendo algo erróneo o con más frecuencia nada en absoluto. Para empeorar las cosas, su madre se negaba a permitirle que eligiera su ropa y cuando no vestía del color blanco obligado que llevaba la mayoría de las jovencitas y que de ninguna manera sentaba su tez, se veía obligada a vestir de amarillo, rojo y naranja. Colores que le hacían verse totalmente un desastre. La única vez que sugirió el color verde, la señora Fidenton se plantó las manos en sus más que anchas caderas y declaró que el color verde era demasiado triste. El amarillo, en cambio, declaró la señora Fidenton. Era un color feliz y una jovencita feliz casaría a un marido. En ese momento y lugar, Penélope decidió que era mejor no intentar comprender el funcionamiento de la mente de su madre. Y así fue como siempre iba vestida de amarillo con naranja y de tanto en tanto de rojo. Aún cuando esos colores le hacían verse decididamente infeliz. E iban atrozmente mal con sus ojos castaños y su pelo castaño con visos cobrizos. Pero no podía hacer nada al respecto. Por lo tanto, decidió soportarlo con una sonrisa. Y si no lograba sonreír, por lo menos no echarse a llorar en público. Y eso, llorar, se enorgullecía de poder decirlo, no lo hacía jamás. Y por si eso fuera poco, 1813 fue el año en que la misteriosa y ficticia Lady Whistletown comenzó a publicar su hoja revista de sociedad, que aparecía tres veces por semana. Esta hoja de cotilleo se convirtió en sensación instantánea. Nadie sabía quién era Lady Whistletown, pero al parecer todos tenían sus teorías. Durante semanas, no, en realidad meses, nadie hablaba de otra cosa en Londres. Durante dos semanas, las justas para crear adicción, esta hoja se distribuyó gratis. Y de repente, se acabó dicha gratuidad. Simplemente los niños que las repartían comenzaron a cobrar el oneroso precio de cinco peniques la hoja. Pero ya nadie podía vivir sin la dosis casi diaria de cotilleo, y todos pagaron sus peniques. En algún lugar, una mujer, o tal vez un hombre, como elucubraban algunos, se estaban haciendo muy rica. Lo que diferenciaba la hoja revista de sociedad de Lady Whistletown de todas las hojas anteriores acerca de la sociedad, era que la autora ponía los nombres completos de la persona mencionadas. No escondía a los personajes tras abreviaturas como Lord P. o Lady B. Si Lady Whistletown deseaba escribir acerca de alguien, ponía su nombre completo. Y cuando Lady Whistletown deseaba escribir acerca de Penelope Ferranton, lo hacía. La primera mención de Penelope en la revista de sociedad de Lady Whistletown fue la siguiente. El desafortunado vestido de la señorita Penelope Ferranton hacía parecer a la desafortunada jovencita un cítrico demasiado maduro. Golpe bastante hiriente, sin duda, pero nada menos que la verdad. Su segunda mención en la hoja no fue mejor. No se oyó salir ni una sola palabra de la boca de la señorita Penelope Ferranton. Y no es de extrañar, la pobre jovencita parecía estar ahogándose entre los volantes de su vestido. Eso no era algo que pudiera aumentar su popularidad, calculó Penelope. Pero la temporada no fue un desastre total. Había unas cuantas personas con las que se sentía capaz de hablar. Lady Bridgerton nada menos, le cobró simpatía. Y ella descubrió que muchas veces podía decirle cosas a la encantadora viscondesa que ni soñaría con decírselas a su madre. Gracias a Lady Bridgerton conoció a Eloise Bridgerton, la hermana menor de su amado Colin. Eloise acababa de cumplir los 17 años también, pero su madre le había permitido juiciosamente retrasar en un año su presentación en sociedad, aun cuando la joven poseía en abundancia los rasgos de buena apariencia y encanto típico de los Bridgerton. Y mientras pasaba las tardes en el salón verde con crema de la casa de los Bridgerton, o, con más frecuencia, en el dormitorio de Eloise, donde las dos se reían y charlaban con entusiasmo de todo lo que existe bajo el sol, se encontraba de tanto en tanto con Colin, el que a sus 22 años aún no se había marchado de la casa familiar para alquilar habitaciones de soltero. Si antes se había creído enamorada de él, eso no era nada con lo que sintió después de conocerlo realmente. Colin Bridgerton estaba dotado de ingenio, gallardía y un sentido del humor tan despreocupado y travieso para hacer bromas que era capaz de hacer desmayarse a las mujeres, pero, principalmente, Colin Bridgerton era simpático. Simpático, palabrita tonta. Debería considerarse banal, pero en cierto modo le venía a la perfección. Siempre tenía algo agradable para decir a Penélope, y cuando ella por fin lograba armarse de valor para decir algo, aparte de las consabidas palabras de saludo y despedida, él escuchaba, lo cual le hacía todo más fácil la próxima vez. Al final de la temporada, Penélope calculaba que Colin Bridgerton era el único hombre con el que había logrado tener una conversación entera. Eso era amor. Ah, eso era amor, 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 amor. Tonta repetición de palabras. Tal vez, pero eso fue exactamente lo que Penélope escribió en una hoja de papel ridículamente cara, junto con las palabras, señora Colin Bridgerton, Penélope Bridgerton y Colin, Colin, Colin. El papel desapareció consumido por el fuego del hogar en el instante en que oyó pasos en el corredor. Qué maravilloso sentir amor por una persona simpática, aun cuando fuera el tipo de amor unilateral. Eso hace sentirse decididamente sensata. Claro que no hacía ningún daño que Colin poseyera, como todos los hombres Bridgerton, una belleza fabulosa. Estaba ese famoso pelo castaño Bridgerton, esa boca ancha y sonriente Bridgerton, los hombros anchos, la altura de metro ochenta y, en el caso de Colin, los ojos verdes más pasmosos que pueden adornar una cara humana. Eran el tipo de ojos que atormentaban los sueños de una jovencita, y Penélope soñaba, soñaba y soñaba. El mes de abril de 1814, encontró a Penélope de vuelta en Londres para su segunda temporada, y aun cuando consiguió atraer el mismo número de pretendientes que en la temporada anterior, cero, muy sinceramente la temporada no fue tan mal en su conjunto. A esto contribuyó que había bajado más o menos 10 kilos de peso, y ya podía calificarse de agradablemente redondeada, y no odiosamente gordinflona. Todavía distaba bastante de ser el esbelto ideal de mujer que decretaba la época, pero por lo menos había cambiado lo bastante para justificar la compra de todo un guardarropa nuevo. Desgraciadamente su madre volvió a insistir en el amarillo, naranja y una ocasional pincelada de rojo, y esta vez Lady Wisterton escribió, La señorita Fadranton, la menos necia de las hermanas Fadranton, llevaba un vestido amarillo limón que dejaba un regusto agrio en la boca, lo cual por lo menos significaba que ella era el miembro más inteligente de su familia, aun cuando el cumplido fuera hecho efectivamente del revés. Pero Penélope no fue la única elegida por la mordaz columnista. A Kate Sheffield, de pelo moreno, la comparó con un narciso chamuscado con su vestido amarillo, y resultó que Kate fue y se casó con Anthony Bridgerton, el hermano mayor de Colin, y visconde por añadidura. Así pues, Penélope mantuvo la esperanza. Bueno, la verdad es que no la mantuvo. Sabía que Colin no se iba a casar con ella, pero por lo menos bailaba con ella en todos los bailes, la hacía reír y, de tanto en tanto, ella lo hacía reír a él, y sabía que con eso tenía que conformarse. Y así continuó su vida. Tuvo su tercera temporada y luego la cuarta. Sus dos hermanas mayores, Prudence y Filipa, encontraron marido finalmente y se marcharon de casa. La señora Fadranton mantuvo la esperanza de que ella lograra casarse, puesto que tanto a Prudence como a Filipa les llevó cinco temporadas casar un marido. Pero Penélope sabía que estaba destinada a continuar siendo solterona. No sería justo casarse con alguien cuando seguía perdidamente enamorada de Colin. Y tal vez, en los recovecos más remotos de su mente, en el último y más recóndido recoveco, escondido detrás de las conjugaciones de los verbos franceses, que jamás logró dominar, y la aritmética que no usaba jamás, seguía conservando una diminuta y la chita de esperanza. Hasta aquel día. Incluso en esos momentos, siete años después, continuaba llamándolo aquel día. Había ido a tomar el té a la casa de los Bridgerton, como solía ser, con Eloise, su madre y sus hermanas. Esto ocurrió justo antes de que el hermano de Eloise, Benedict, se casara con Sophie. Aún cuando en esos momentos, él todavía no sabía quién era realmente Sophie. Y, bueno, esto no tenía mayor importancia, aparte de que la verdadera identidad de Sophie era tal vez el único gran secreto de los diez últimos años que Lady Whistletown no había logrado descubrir. En todo caso, terminado el té, ella iba caminando por el vestíbulo de entrada, oyendo sus pisadas sobre el suelo de mármol en dirección a la puerta. Iba arreglándose la caída de su capa, preparándose para caminar la corta distancia hacia su casa, que estaba justo a la vuelta de la esquina. Cuando oyó voces. Eran voces masculinas. Voces masculinas Bridgerton. Eran las voces de los tres hermanos Bridgerton mayores, Anthony, Benedict y Colin. Estaban conversando como suelen conversar los hombres, con muchos gruñidos y gastándose bromas entre ellos. A ella siempre le encantaba observar a los Bridgerton cuando hablaban entre ellos de esa manera. ¡Qué maravillosa familia formaban! Los vio a través de la puerta abierta, pero no oyó lo que estaban diciendo hasta cuando llegó al umbral, y como para confirmar la importunidad que había atormentado toda su vida, la primera voz que escuchó fue la de Colin, y sus palabras no eran amables. Y ciertamente no me voy a casar con Penélope Ferranton. ¡Ah! La exclamación se le escapó de los labios antes de que pudiera pensar, una especie de chillido que perforó el aire como un silbido desentonado. Los tres hermanos se giraron a mirarla con caras igualmente horrorizadas, y ella comprendió que se había metido en los que, sin duda, serían los cinco minutos más horribles de toda su vida. Guardó silencio un buen rato, que le pareció una eternidad, hasta que al fin, y con una dignidad que jamás había ni soñado poseer, miró a Colin a los ojos y dijo, ¡Nunca te he pedido que te cases conmigo! Las mejillas de Colin pasaron del rosa a un rojo subido. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Esa era tal vez la única vez en su vida, pensó Penélope, con cierta irónica satisfacción, que él se encontraba sin saber qué decir. Y nunca, continuó ella, tragando saliva al cortársele la voz, nunca le he dicho a nadie que deseara que me lo pidieras. Penélope logró decir Colin al fin, perdona, lo siento mucho. No hay nada que perdonar. Sí que lo hay, insistió él. Herí tus sentimientos y, no sabías que yo estaba aquí. De todos modos, no te vas a casar conmigo, dijo ella, y sintió rara y hueca su voz. No hay nada malo en eso. Yo no me voy a casar con tu hermano Benedict. Era evidente que Benedict había estado tratando de no mirar, pero al oír eso, sirvió atento. Ella apretó las manos en puños a los costados. A él no le hiero los sentimientos cuando declaró que no me voy a casar con él. Giró la cabeza hacia Benedict y se obligó a mirarlo a los ojos. ¿Verdad, señor Bridgerton? Claro que no, se apresuró a contestar él. Todo arreglado entonces, dijo ella entre dientes. No se ha herido ningún sentimiento. Y ahora, si me disculpáis, caballeros, tendría que irme a casa. Los tres caballeros se apartaron para dejarla pasar, y ella habría logrado escapar sin más problemas si Colin no hubiera soltado repentinamente. ¿No te acompaña una doncella? Vivo solo a la vuelta de la esquina, contestó ella negando con la cabeza. Lo sé, pero yo te acompañaré, dijo Anthony tranquilamente. Eso no es necesario, mi Lord, de verdad. Dame ese gusto, dijo él en un tono firme que no le dejaba otra opción. Asintió, y los demás echaron a andar calle abajo. Cuando ya habían pasado por delante de unas tres casas, Anthony le dijo en un tono curiosamente respetuoso. Él no sabía que estabas ahí. Ella notó que se le tensaba las comisuras de la boca, aunque no de rabia, sino simplemente por un sentimiento de cansina resignación. Lo sé, dijo, no es un tipo de persona cruel. Supongo que su madre le ha estado acusando para que se case. Anthony asintió. Las intenciones de Lady Bridgerton de ver felizmente casados a cada uno de sus ocho hijos eran legendarias. Le caigo bien, dijo ella. A su madre, quiero decir. No ve más allá de eso, me temo. Pero la verdad es que no importa mucho si le gusta la esposa que elija Colin. Bueno, yo no diría eso, musitó Anthony con una voz que no sonaba mucho a la del muy temido y respetado Visconde, sino más bien a la de un hijo de muy buen comportamiento. A mí no me gustaría estar casado con alguien que le cayera mal a mi madre. Agitó la cabeza en un gesto de grave respeto. Es una fuerza de la naturaleza. ¿Su madre o su esposa? Él lo pensó durante más o menos medio segundo. Las dos, contestó. Continuaron en silencio un momento y entonces ella soltó. Colin debería marcharse. ¿Cómo has dicho? Preguntó Anthony mirándola curioso. Debería marcharse, viajar. No está preparado para casarse y su madre no será capaz de refrenarse de insistirle. Tiene buena intención. Se mordió el labio horrorizada. Era de esperar que el Visconde no pensara que ella pretendía criticar a Lady Bridgerton. En su opinión, no había una dama más magnífica en toda Inglaterra. Mi madre siempre tiene buena intención, dijo Anthony sonriendo indulgente. Pero tal vez tienes razón. Tal vez Colin debería marcharse. Y le encanta viajar. Aunque acaba de regresar de Gales. Ah, sí, musitó ella muy amable, como si no supiera perfectamente bien que Colin había estado en Gales. Hemos llegado, dijo él, asintiendo. Esta es la casa, ¿no? Sí, muchas gracias por acompañarme. Ha sido un placer para mí, te lo aseguro. Ella lo observó alejarse. Después entró en la casa y se echó a llorar. Justo al día siguiente apareció el siguiente relato en revista de Sociedad de Lady Wistertown. Vaya si no hubo emoción ayer en la escalinata de la puerta principal de la residencia de Lady Bridgerton en Bruton Street. La primera fue que se vio a Penélope y Frenton en la compañía no de uno ni de dos, sino de tres hermanos Bridgerton. Ciertamente una proeza hasta el momento imposible para la pobre muchacha, que tiene la no muy buena fama de ser la fea del baile. Por desgracia, aunque tal vez previsiblemente, para la señorita Frenton, cuando finalmente se marchó, lo hizo del brazo del visconde el único hombre casado del grupo. Si la señorita Frenton llegara a arreglárselas para llevar al altar a un hermano Bridgerton, querría decir que habría llegado el fin del mundo tal como lo conocemos. Y de esta autora, que no vacila en reconocer que ese mundo no tendría ni pies ni cabeza para ella. Se vería obligada a renunciar a esta columna en el acto. Por lo visto, hasta Lady Wistertown comprendía la inutilidad de sus sentimientos por Colin. Transcurrieron los años, y casi sin darse cuenta llegó el día en que Penélope se encontró sentada entre las señoras mayores que hacían de carabinas, vigilando a su hermana menor Felicity. Sin duda la única hermana Frenton, agraciada con belleza y encanto, que disfrutaba de sus temporadas en Londres. Colin se aficionó a viajar y comenzó a pasar cada vez más tiempo fuera de Londres. No bien pasaba unos pocos meses en la ciudad, volvía a marcharse hacia un nuevo destino. Cuando estaba en Londres durante la temporada, siempre reservaba un baile y una sonrisa para Penélope, y ella se las arreglaba para fingir que nunca había ocurrido nada, que él nunca había declarado su aversión a ella en una calle pública, que sus sueños no habían sido aplastados jamás. Y cuando él estaba en la ciudad, lo que no ocurría con frecuencia, se establecía entre ellos una apacible amistad, si bien no tremendamente profunda, la cual era lo único que podía esperar una solterona de casi 28 años, ¿verdad? El amor no correspondido nunca ha sido fácil, pero por lo menos Penélope se acostumbró a él. Fin del prólogo Capítulo 1 Las madres casamenteras están unidas en su dicha. Colin Bridgerton ha regresado de Grecia. Para información de aquellos amables y desconocedores lectores que vienen por primera vez a la ciudad, el señor Bridgerton es el tercero del legendario octeto de hermanos Bridgerton. De ahí su nombre, Colin, cuya inicial es C, sigue a Anthony y Benedict y precede a Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hassind. Si bien el señor Bridgerton no posee título de nobleza y es muy improbable que lo posea, es el séptimo en la línea de sucesión para el título de Visconde, viene detrás de los dos hijos del actual Visconde, de su hermano mayor Benedict y sus tres hijos, sigue siendo considerado uno de los mejores partidos de la temporada, gracias a su fortuna, su cara, su figura y por encima de todo su encanto. De todos modos, es difícil pronosticar si el señor Bridgerton sucumbirá a la dicha conyugal en esta temporada. Sin duda está en edad para casarse, 33 años, pero nunca ha manifestado un interés decidido por ninguna damita de linaje adecuado, y para complicar aún más las cosas, tiene una detestable tendencia a marcharse de Londres en un abrir y cerrar de ojos con rumbo a algún lugar exótico. Revista de Sociedad de Lady Whistletown, 2 de abril de 1824 ¡Mira esto! exclamó Portia Farrington con un grito agudo. ¡Ha regresado Colin Bridgerton! Penélope levantó la vista de su labor. Su madre tenía acogido el último número de revista de Sociedad de Lady Whistletown como uno se agarraría, digamos, a una cuerda salvavidas al estar colgado de lo alto de un edificio. Lo sé, musitó. Portia frunció el ceño. Detestaba que alguien, cualquiera, se enterara de un cotilleo antes que ella. ¿Cómo leíste el Whistletown antes que yo? Le dije a Briarley que me lo apartara y no permitiera que nadie lo... No lo vi en Whistletown, le interrumpió Penélope, antes de que su madre fuera a castigar al pobre y asediado mayordomo. Me lo dijo Felicity ayer por la tarde. A ella se lo dijo Hassin Bridgerton. Tu hermana se pasa muchísimo tiempo en la casa de los Bridgerton. Como yo, observó Penélope tratando de discernir a dónde quería llegar su madre. Portia se dio unos golpecitos con el dedo a un lado del mentón, como hacía siempre que estaba tramando algo. Colin Bridgerton está en edad de buscarse a una esposa. Penélope alcanzó a cerrar los ojos antes de que se le salieran de las órbitas. Colin Bridgerton no se va a casar con Felicity. Cosas más raras han ocurrido, dijo Portia haciendo un leve encogimiento de hombros. No que yo lo haya visto, musitó Penélope. Anthony Bridgerton se casó con esa niña Kate Sheffield y eso que era aún menos popular que tú. Eso no era del todo cierto, pensó Penélope, pues en su opinión las dos habían estado en un peldaño igualmente bajo de la escala social. Pero no tenía mucho sentido decirle eso a su madre, la que tal vez creía haberle hecho un elogio a su tercera hija al decirle que no había sido la menos popular durante esa temporada. Notó que se le tensaban los labios. Los elogios de su madre tenían la costumbre de aterrizar como aguijones de avispa. No pienses que ha sido mi intención criticar, dijo Portia de repente toda consideración. La verdad es que me alegra que te hayas quedado soltera. A no ser por mis hijas, estoy sola en este mundo y es agradable saber que una de vosotras podrá cuidar de mí en mi vejez. Penélope tuvo una visión del futuro, el futuro que acaba de describir su madre y sintió un repentino deseo de salir corriendo y casarse con el desollinador. Hacía ya tiempo que se había resignado a una vida de soltería eterna, pero siempre se las arreglaba para imaginarse sola en una encantadora casita de serie en un barrio residencial tranquilo, o tal vez en una casita junto al mar. Pero ese último tiempo, Portia solía condimentar sus conversaciones con referencia a su vejez, y a la suerte que tenía porque tendría a su hija para cuidar de ella. ¿Qué más daba que tanto Prudence como Filipa se hubieran casado con hombres muy adinerados y poseyeran sus buenos fondos para ocuparse de dar todas las comodidades de su madre, o que su madre fuera moderadamente rica? No, cuando su familia le estableció su dote, le reservaron la cuarta parte de ese dinero para su cuenta personal. No, cuando Portia hablaba de ser cuidada no se refería a dinero, lo que deseaba era una esclava. Exhalón suspiró. Era demasiado dura para juzgar a su madre, aunque solo fueran sus pensamientos, y eso lo hacía con muchísima frecuencia. Su madre la quería, sabía que su madre la quería, y ella quería a su madre. Solo ocurría que a veces no le caía nada bien su madre. Era de esperar que eso no la hiciera una mala persona, pero francamente, su madre era capaz de poner a prueba la paciencia de la más amable y bondadosa de sus hijas, y, como su tercera hija era la primera en reconocer, sabía ser un poquitín sarcástica a veces. ¿Por qué no crees que Colin se casaría con Felicity? Le preguntó Portia. Penélope levantó la vista sorprendida. Pensaba que ya habían acabado con ese tema. Debería haberlo sabido. Su madre no era otra cosa que tenaz. Bueno, dijo haciendo una pausa para pensar. Es doce años mayor que él. Puf, mocito Portia haciendo un gesto con la mano para descartar eso. Eso no es nada, y lo sabes. Penélope frunció el seño y a continuación lanzó un gritito, al enterrarse casualmente la aguja en el dedo. Además, continuó Portia alegremente, tiene, repasó la hoja Wistleton en busca de la edad exacta, 33 años. ¿Cómo pretende evitar una diferencia de doce años entre él y su esposa? Supongo que no esperarás que se case con alguien de tu edad. Penélope se chupó el dedo herido aún sabiendo que era terriblemente grosero hacerlo, pero necesitaba meterse algo en la boca para no decir algo horrible y horriblemente malévolo. Todo lo que decía su madre era cierto. En muchas bodas de la aristocracia, tal vez incluso en su mayoría, los hombres eran doce y más años mayores que sus novias. Pero no sabía por qué encontraba que la diferencia de edad entre Colin y Felicity era mayor aún, tal vez porque no logró evitar una expresión de repugnancia. Es como una hermana para él, una hermanita menor. Francamente, Penélope, a mí no me... es casi incestuoso, masculló Penélope. ¿Qué has dicho? Nada, repuso volviendo a coger su labor. Estoy segura de que dijiste algo. Me aclaré la garganta, explicó Penélope negando con la cabeza. Tal vez oíste... te oí decir algo. Estoy segura. Penélope gimió. Su vida se extendía larga y tediosa ante ella. Madre, dijo, con la paciencia de... si no de una santa, al menos de una monja muy devota. Felicity está prácticamente comprometida con el señor Alvansdale. Portia empezó a frotarse las manos. No se comprometerá con él si logra pescar a Colin Bridgerton. Felicity preferiría morir antes de irle detrás a Colin. No, desde luego que no. Es una niña inteligente. Cualquiera puede ver que Colin Bridgerton es mejor partido. Pero Felicity ama al señor Alvansdale. Portia se desinfló, desanimada, en su muy mullido sillón. Está eso. Y el señor Alvansdale posee una fortuna perfectamente respetable. Portia se dio unos golpecitos en la mejilla con el índice. Cierto, no tan respetable como una tajada Bridgerton, añadió en tono agudo. Pero nada despreciable, supongo. Penélope vio que era el momento de dejarlo estar, pero no pudo evitar que se le abriera la boca una última vez. Con toda verdad, madre, es una pareja maravillosa para Felicity. Deberíamos estar encantadas por ella. Lo sé, lo sé, gruñó Portia. Lo que pasa es que he deseado tanto que una de mis hijas se case con un Bridgerton. ¡Qué éxito! Sería la comidilla de Londres durante semanas. Años, tal vez. Penélope enterró la aguja en el cojín que tenía al lado. Era una manera idiota de descargar la rabia, pero la única alternativa a ponerse de pie de un salto y gritar a voz en cuello. ¡Y yo! Al parecer, Portia creía que una vez que se casara Felicity, acabaría para siempre toda esperanza de una unión con un Bridgerton. Pero ella seguía soltera. ¿No contaba nada a eso? ¿Era demasiado desear que su madre la considerara con el mismo orgullo que sentía por sus otras tres hijas? Sabía que Colin no la elegiría por esposa, pero ¿no debería una madre ser por lo menos un poquito ciega a los defectos de sus hijas? Era evidente que ni Prudence, ni Filipa, ni Felicity habían tenido jamás una oportunidad con un Bridgerton. ¿Por qué su madre parecía pensar que sus encantos superaban tanto a los de ella? Muy bien, tenía que reconocer que Felicity gozaba de una popularidad que superaba la de sus tres hermanas mayores juntas, pero ni Prudence ni Filipa fueron jamás incomparables. En los bailes revoloteaban por el perímetro del salón igual que ella. Pero claro, ya estaban casadas. Ella no habría deseado casarse con ninguno de sus dos cuñados, pero por lo menos ellas ya eran esposas. Pero, por suerte, la mente deportiva ya andaba por pastos más verdes. Debería ir y ver a Violet, estaba diciendo. ¿Qué aliviada debe de estar por el regreso de Colin? Seguro que Lady Bridgerton estará encantada de verte, dijo Penélope. Esa pobre mujer suspiró por ti a teatralmente. ¿Se preocupa mucho por él, sabes? Lo sé. De verdad, creo que eso es más de lo que tendría que soportar una madre. Tanto que viaja, solo el buen señor sabe dónde, a países que son claramente paganos. Creo que en Grecia se practica el cristianismo, masculló Penélope volviendo la atención a su labor. No seas impertinente, Penélope Agne Farenton. Y además, son católicos, concluyó estremeciéndose ante esa palabra. No son católicos, replicó Penélope renunciando a su labor y dejándola a un lado. Son ortodoxos griegos. Bueno, no pertenecen a la iglesia de Inglaterra, insistió Portia sorbiendo por la nariz. Siendo griegos, no creo que les preocupe terriblemente eso. Portia la miró de esa probadora, con los ojos entrecerrados. ¿Y cómo sabes de esa religión griega? No. Hizo un espectacular ademán con la mano. No me lo digas. ¿Lo has leído en alguna parte? Penélope se limitó a pestañear, tratando de pensar en alguna respuesta. Ojalá no leyeras tanto, suspiró Portia. Igual podrías haberte casado hace años si te hubieras concentrado más en la finura social y menos en... Menos en... Menos en qué, tuvo que preguntar Penélope. No lo sé. En lo que sea que haces que te tiene contemplando el espacio y soñando despierta con tanta frecuencia. Simplemente pienso, repuso Penélope mansamente. A veces me gusta parar a pensar. ¿Parar qué? Penélope no pudo evitar sonreír. Esta pregunta de Portia resumía más o menos lo que diferenciaba a madre e hija. No es nada madre, de verdad. Portia dio la impresión de que quería decir algo más, pero lo pensó mejor. O tal vez solo tenía hambre. Cogió una galleta de la bandeja del té y se le echó a la boca. Penélope alargó la mano para coger la última galleta y entonces decidió dejársela a su madre. Podría convenirle mantenerle llena la boca. Lo último que deseaba era encontrarse en otra conversación acerca de Colin Bridgerton. Llegó Colin. Penélope levantó la vista de su libro, Breve Historia de Grecia, para mirar a Eloise Bridgerton, que venía entrando como una trompa en su habitación. Como siempre, no lo habían anunciado. El mayordomo de los Farenton estaba tan acostumbrado a verla allí que la trataba como un miembro de la familia. ¿Sí? Preguntó consiguiendo fingir, en su opinión, una indiferencia bastante realista. Claro que ya había escondido la breve historia de Grecia debajo de Matilda, la novela de S. R. Filden que hiciera furor el año anterior. Todo el mundo tenía un ejemplar de Matilda en su mesilla de noche. Y era lo bastante voluminoso para ocultar bien la breve historia de Grecia. Eloise fue a sentarse en el sillón del escritorio. Sí, y viene muy bronceado. Todo ese tiempo al sol, supongo. ¿Fue a Grecia, verdad? Eloise negó con la cabeza. Dice que la guerra ahí ha empeorado, por lo que era muy peligroso ir allí, así que se fue a Chipre. Caramba, caramba, dijo Penélope sonriendo. Lady Whistleton se equivocó en algo. Eloise sonrió, esa descarada sonrisa Bridgerton, y nuevamente Penélope pensó que suerte era tenerla por amiga íntima. Las dos eran inseparables desde los 17 años. Juntas pasaron sus temporadas en Londres. Juntas llegaron a la edad adulta. Y juntas se convirtieron en solteronas, para gran consternación de sus respectivas madres. Eloise aseguraba que nunca conoció a la persona adecuada. A Penélope, claro. Nunca nadie se lo propuso. ¿Le gustó Chipre? Dice que es fantástico. Ay, cómo me gustaría viajar. Tengo la impresión de que todo el mundo ha estado en alguna parte menos yo. Ni yo, le recordó Penélope. Ni tú. Gracias a Dios por ti. Eloise, exclamó Penélope arrojándole un almohadón. Pero también, ella agradecía a Dios por Eloise todos los días. Muchas mujeres se pasaban toda la vida sin tener ni una sola amiga íntima. Y ella tenía a una a la que podía contarle todo. Bueno, casi todo. Nunca le había dicho nada acerca de sus sentimientos por Colin, aunque tenía la idea de que Eloise lo sospechaba. Pero por tacto no lo mencionaba, lo cual le confirmaba la certeza de que Colin no la amaría jamás. Si a Eloise le hubiera pasado la idea por la cabeza, aunque solo fuera un momento, habría comenzado a urdir estrategias casamenteras con una tenacidad que impresionaría a cualquier general del ejército. Cuando le interesaba algo, Eloise era un tipo de persona bastante mandona. Y dijo que el agua estaba tan agitada que echó las tripas por la borda. Y Eloise se interrumpió, mirándola enfurruñada. ¿No me estás escuchando? No, reconoció Penélope. Bueno, sí, algunas partes. No puedo creer que Colin te haya dicho que vomito. Bueno, soy su hermana. Se pondría furioso si supiera que me lo has contado a mí. Eloise hizo un gesto de protesta con la mano. No le importará. Eres como otra hermana para él. Penélope sonrió, pero suspiró al mismo tiempo. Madre le preguntó, ¿cómo no? Si pensaba quedarse en la ciudad para la temporada. Continuó Eloise. Y cómo no, él se puso terriblemente evasivo. Así que decidí interrogarlo yo. Terriblemente inteligente por tu parte, musitó Penélope. Eloise le arrojó el almohadón. Y por fin logré que me dijera que sí, que piensa quedarse por lo menos unos meses. Pero me hizo prometer que no se lo diría madre. Bueno, eso no es. Penélope se aclaró la garganta. Terriblemente inteligente por su parte. Si tu madre cree que el tiempo que va a pasar aquí es limitado, va a redoblar sus esfuerzos en casarlo. Yo diría que eso es lo que más desea evitar él. Ese parece ser su objetivo en la vida, combinó Eloise. Si la tranquilizara diciéndole que no tiene ninguna prisa por marcharse, tal vez ella no lo acosaría tanto. Interesante idea. Pero probablemente eso es más cierto en la teoría que en la práctica. Mi madre está tan resuelta haberlo casado que no le importa aumentar su empeño. Sus esfuerzos normales ya lo vuelven loco. ¿Puede uno volverse doblemente loco? Musito Penélope. Eloise la dio la cabeza. No lo sé. Ni creo que me interese descubrirlo. Las dos se quedaron calladas un rato. Algo bastante raro en realidad. Y de repente Eloise se incorporó de un salto. ¿Tengo que irme? Penélope sonrió. Las personas que no conocían muy bien a Eloise creían que ésta tenía la costumbre de cambiar de tema con frecuencia. Y bruscamente. Pero ella sabía que la verdad era totalmente diferente. Cuando Eloise tenía la mente puesta en algo, era incapaz de olvidarlo. Lo cual significaba que si de pronto quería marcharse, eso tenía que ver con algo que habían hablado antes esa tarde. Esperamos a Colin para el té. Penélope sonrió. Le encantaba tener la razón. ¿Deberías venir? Añadió Eloise. Penélope negó con la cabeza. Él querrá que solo esté la familia. Puede que tengas razón, dijo Eloise asintiendo levemente. Muy bien, entonces me voy. Siento terriblemente hacer tan corta la visita. Pero quería estar segura de que sabías que Colin está en casa. Whistledown, dijo Penélope. De acuerdo. ¿De dónde saca la información esa mujer? Observó Eloise moviendo la cabeza pensativa. Te juro que a veces sabe tanto sobre mi familia que pienso que si no debería asustarme. No puede continuar eternamente, comentó Penélope levantándose para acompañar a su amiga hasta la puerta. Alguien va a descubrir finalmente quién es, ¿no te parece? Eloise llegó a la puerta, cogió el pomo, lo giró y tiró. No lo sé. Yo pensaba eso, pero ya van 10 años, más en realidad. Si la fueran a descubrir, yo creo que ya habría ocurrido. Penélope la siguió por la escalera. Finalmente cometerá un error. Tiene que cometerlo. No es más que un ser humano. Eloise echó a reír. Mira tú. ¿Y yo qué creía que era un dios menor? Penélope se sorprendió sonriendo de oreja a oreja. En eso Eloise se detuvo y se giró tan de repente que Penélope chocó con ella. Y a punto estuvieron las dos de caer rodando por los últimos peldaños de la escalera. ¿Sabes qué? No logro ni empezar elucubrar, repuso Penélope. Eloise ni se molestó en hacer una mueca. Apostaría que ya ha cometido un error. ¿Qué? Tú lo dijiste. Ella, o podría ser él supongo, lleva más de 10 años escribiendo esa hoja. Nadie podría hacer eso tanto tiempo sin cometer un error. ¿Sabes qué creo yo? Penélope abrió las palmas en un gesto de impaciencia. Creo que los demás somos tan estúpidos que no notamos sus errores. Penélope la miró fijamente un momento y luego le entró un ataque de risa. Ay, Eloise, dijo limpiándose las lágrimas de los ojos. ¿Cuánto te quiero? Eloise sonrió de oreja a oreja. Y va bien que me quieras. Solterona que soy, tendremos que instalar casa juntas cuando lleguemos a los 30 y seamos verdaderas viejas. Penélope se agarró a esa idea como un bote salvavidas. ¿Crees que podríamos? Exclamó. Después de mirar furtivamente a uno y otro lado del vestíbulo, añadió en voz baja. Madre ha comenzado a hablar de su vejez con alarmante frecuencia. ¿Qué tiene de alarmante eso? Yo aparezco en todas sus visiones, sirviéndola a cuatro patas. Ay, Dios. Una expresión más moderada que esa me ha pasado por la mente. Penélope, exclamó Eloise pero sonriendo. Quiero a mi madre. Ya lo sé, dijo Eloise en tono algo apaciguador. No, de verdad, la quiero. A Eloise empezó a curvársele la comisura izquierda de la boca. Ya sé que es de verdad, de verdad. Es solo que Eloise le interrumpió levantando una mano. No hace falta que digas más. Lo comprendo perfectamente. Yo, ah, buen día, señora Ferenton. Eloise, dijo Portia irrumpiendo en el vestíbulo. No sabía que estabas aquí. Soy tan sigilosa como siempre, descarada incluso. Portia le sonrió, indulgente. Supe que tu hermano ha regresado a la ciudad. Sí, todos estamos dichosísimos. Seguro que lo estaréis, en especial tu madre. En efecto, está fuera de sí. Creo que ya está haciendo una lista. Portia se reanimó toda entera, como le ocurría siempre que se mencionaba algo que pudiera considerarse un cotillero. ¿Una lista? ¿Qué tipo de lista? Ah, ya sabe, la misma lista que ha hecho para todos sus hijos adultos, posibles cónyuges y todo eso. Ah, pues, eso me hace pensar, dijo Penélope en tono sarcástico. ¿Qué constituye todo eso? A veces pone a una o dos personas absolutamente inadecuadas como para destacar las cualidades de las verdaderas posibilidades. Portia se echó a reír. A lo mejor te pone a ti en la lista de Colin, Penélope. Penélope no se rió. Eloís tampoco. Portia no pareció notarlo. Bueno, será mejor que me vaya, dijo Eloís, aclarándose la garganta para disimular un momento incómodo para dos de las tres personas reunidas en el vestíbulo. Colin irá a tomar el té. Madre quiere que esté toda la familia. ¿Vais a caber todos? Preguntó Penélope. La casa de Lady Bridgerton era grande, pero entre sus hijos, conyugues de sus hijos y nietos sumaban 21. Una prole numerosa en realidad. Iremos a la casa Bridgerton, explicó Eloís. Cuando su hijo mayor se casó, su madre Violet se marchó de la residencia oficial de los Bridgerton. Anthony, que heredó el título de Visconde a los 18 años, le dijo que no tenía para qué marcharse, pero ella insistió en que él y su esposa necesitaban de su intimidad. En consecuencia, Anthony y Kate vivían con sus tres hijos en la casa Bridgerton, mientras Violet vivía con sus hijos solteros, a excepción de Colin, que tenía sus habitaciones propias, a solo unas manzanas, en Bruton Street número 5. Después de más o menos un año de infructuosos intentos de ponerle un nombre a la nueva residencia de Lady Bridgerton, la familia optó por llamarla simplemente casa número 5. Que lo paséis bien, dijo Portia. Tengo que ir a buscar a Felicity. Estamos retrasadas para la prueba con la modista. Eloís esperó que Portia desapareciera en el rellano de la escalera para comentar a Penélope. Me parece que tu hermana pasa muchísimo tiempo en la modista. Penélope se encogió de hombros. Felicity está a punto de volverse loca con tantas pruebas. Pero ella es la única esperanza de madre para un matrimonio verdaderamente grandioso. Creo que está convencida de que Felicity va a pescar a un duque si lleva el vestido adecuado. ¿No está prácticamente comprometida con el señor Alvansdell? Me imagino que él va a hacer la proposición formal la semana que viene. Pero mientras tanto, madre mantiene abiertas sus opciones. Miró hacia arriba poniendo en blanco los ojos. Será mejor que adviertas a tu hermano para que guarde la distancia. ¿Gregory? Preguntó Eloís incrédula. ¿Pero si aún no ha terminado la universidad? Colin. ¿Calling? Exclamó Eloís destornillándose de risa. ¡Uy, qué gracioso! Eso fue lo que le dije yo. Pero ya sabes cómo es cuando se le mete una idea en la cabeza. Bastante como yo, me imagino. Río Eloís. Tenaz hasta el final. La tenacidad puede ser algo muy bueno. Le recordó Eloís. En el momento oportuno. De acuerdo. Replicó Penélope sonriendo sarcástica. Y en el momento inoportuno es una absoluta pesadilla. Alégrate, amiga. Río Eloís. Por lo menos te has librado de todos esos vestidos amarillos. Penélope se miró su vestido de mañana. Que era de un muy favorecedor tono azul. Si ella se lo decía. Dejó de elegirme la ropa cuando por fin comprendió que ya estaba oficialmente para vestir santos. Una hija sin perspectiva de matrimonio no vale el tiempo ni la energía que le consume ofrecer consejos sobre moda. No me ha acompañado la modista ni una sola vez desde hace más de un año. Dicha. Eloís le sonrió a su amiga. Observando de paso que su piel adquiría una hermosa tonalidad melocotón y crema. Siempre que llevaba colores más fríos. Fue evidente para todos el momento en que te permitieron elegir tu ropa. Incluso Lady Whistleton lo comentó. Escondí ese número para que no lo viera madre. Confesó Penélope. No quería que hiriera los sentimientos. Eloís pestañó varias veces y luego dijo. Eso fue muy amable de tu parte, Penélope. Tengo mis momentos de caridad y buen talante. Eloís soltó un bufido. Uno diría que un componente esencial de la caridad es la capacidad de no atraer la atención a que uno la posee. Penélope frunció los labios y la empujó hacia la puerta. ¿No tenías que irte a casa? Me voy, me voy. Y se fue. Inmenso escritorio de caoba. Moviendo su copa hacia él. Asintió. No me había dado cuenta de lo mucho que lo echaba de menos hasta que volví. El lo uso tiene sus encantos. Pero esto, levantó la copa, es celestial. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte esta vez? Le preguntó Anthony sonriendo irónico. Colin fue a ponerse junto a la ventana a fingir que miraba hacia afuera. Su hermano mayor ni siquiera intentaba disimular su impaciencia con él por su gusto de ver mundo. Y la verdad, no podía decir que no lo comprendiera. De tanto en tanto resultaba difícil hacer llegar cartas a casa. Por lo que seguro que su familia tenía que esperar un mes o incluso dos para saber cómo estaba. Pero si bien no le agradaría nada estar en su piel, sin saber nunca si un ser querido estaba vivo o muerto, esperando constantemente que el mensajero golpeara la puerta, eso no bastaba para hacerlo mantener sus pies firmemente plantados en Inglaterra. De vez en cuando sencillamente tenía que alejarse. No había otra manera de explicarlo. Alejarse de los miembros de la aristocracia, que lo consideraban un pícaro encantador y nada más. Alejarse de Inglaterra, que alentaba a los hijos menores a entrar en el ejército o en el clero. Opciones que no se venían en nada con su temperamento. Incluso alejarse de sus familiares, que aun cuando lo amaban incondicionalmente, no tenían la menor idea de que lo que de verdad deseaba, en lo más profundo de su ser, era hacer algo. Anthony poseía el viscondado, con la miridia de responsabilidades anejas, llevaba las propiedades, administraba la economía familiar, se ocupaba del bienestar de los incontables a parceros y criados. Benedict, su hermano mayor en cuatro años, ya gozaba de fama como pintor. Había empezado con papel y lápiz, pero a instancia de su mujer pasó a pintar en óleo, y uno de sus paisajes ya colgaba en el National Gallery. Anthony sería siempre recordado en el árbol familiar como el séptimo viscón de Bridgerton. Benedict viviría a través de sus cuadros hasta mucho después que abandonara esta tierra. Pero él no tenía nada. Administraba la pequeña propiedad cedida por su familia y asistía a fiestas. Jamás se le ocurriría ni soñar con declarar que no se divertía, pero a veces deseaba algo más que diversión. Deseaba una finalidad. Deseaba dejar un legado. Deseaba, si no saberlo, por lo menos esperar que cuando hubiera muerto, se lo recordaría de alguna manera distinta a como aparecía en la revista de Sociedad de Lady Wistertown. Exhaló un suspiro. No era de extrañar que se pasara tanto tiempo viajando. Colin, dijo su hermano. Se giró a mirarlo pestañeando. Estaba bastante seguro de que le había hecho una pregunta, pero en algún momento mientras dejaba vagar la mente, se le olvidó. Ah, sí, se aclaró la garganta. Me quedaré hasta que termine la temporada, por lo menos. Anthony no dijo nada, pero habría sido difícil no ver su expresión de satisfacción. Si no, otra cosa, añadió Colin fijándose su legendaria sonrisa cescada en la cara. Alguien tiene que mimar a tus hijos. No creo que Sherlock tenga suficientes muñecas. Solo 50, combinó Anthony con la voz sin expresión. La pobre cría está terriblemente descuidada. Está de cumpleaños a finales del mes, ¿verdad? Creo que tendré que descuidarlo un poco más. Y hablando de cumpleaños, dijo Anthony instalándose detrás de su escritorio en el enorme sillón. De este domingo al otro es el de madre. ¿Por qué crees que me di prisa en volver? Anthony arqueó una ceja y Colin tuvo la clara impresión de que estaba tratando de decidir si realmente él había vuelto para estar en el cumpleaños de su madre o sencillamente aprovechaba el momento para hacer ver lo oportuno de su vuelta. Vamos a hacerle una fiesta, explicó Anthony. ¿Y os lo va a permitir? Sabía por experiencia que a las mujeres de cierta edad no les gustaba que les celebraran los cumpleaños. Y si bien su madre seguía siendo muy hermosa, sí que tenía una cierta edad. Nos vimos obligados a recurrir al chantaje, reconoció Anthony. O aceptaba la fiesta o revelábamos su verdadera edad. Colin comprobó que no debería haber tomado ese trago de coñac. Se atragantó y por un pelo logró evitar rociarlo sobre su hermano. Me habría gustado ver eso. Anthony esbozó una sonrisa bastante satisfecha. Fue una brillante maniobra por mi parte. Colin apuró el resto del coñac. ¿Qué posibilidades hay, crees tú, de que no aproveche la fiesta como oportunidad para encontrarme esposa? Muy pocas, ya me lo parecía. Anthony se apoyó en el respaldo del sillón. Ya tienes 33 años, Colin. Dios de los cielos, exclamó Colin mirándolo incrédulo. No empieces a regañarme. Ni lo soñaría. Simplemente te iba a sugerir que mantuviera los ojos abiertos durante esta temporada. No tienes para qué buscar una esposa. Pero no te hará ningún daño mantenerte por lo menos flexible a la posibilidad. Colin miró hacia la puerta con la intención de atravesarla muy pronto. Te aseguro que no me repugna la idea del matrimonio. No se me ha pasado por la cabeza la idea de que te repugnara, dijo Anthony con voz arrastrada. Pero no veo mucho motivo para precipitarme. Nunca hay un motivo para precipitarse, replicó Anthony. Bueno, rara vez en todo caso. Simplemente dale en el gusto a madre, por favor. Colin no se había dado cuenta de que seguía sosteniendo la copa vacía, hasta que se le deslizó por los dedos y cayó sobre la alfombra con un fuerte clink. —¡Buen Dios! —susurró. —¿Está enferma? —¡No! —exclamó Anthony en voz demasiado alta y enérgica por la sorpresa. —Nos va a sobrevivir a todos, no me cabe duda. —¿Entonces qué pasa? Anthony suspiró. —Simplemente deseo verte feliz. —¿Soy feliz? —¿De veras? —¡Demonios! Soy el hombre más feliz de Londres. Lea el Lady Whistletown, ella te lo dirá. Anthony miró la hoja que tenía sobre el escritorio. —Bueno, tal vez no en ese número, pero en cualquiera del año pasado me ha llamado encantador más veces de lo que ha llamado terca dogmática a Lady Dambury, y los dos sabemos qué proeza es esa. —Encantador no equivale necesariamente a feliz —objetó Anthony dulcemente. —No tengo tiempo para esto —masculló Colin. Nunca le había parecido tan estupenda la puerta. —Si fueras verdaderamente feliz —insistió Anthony—, no vivirías marchándote. Colin se detuvo con la mano en el pomo. —Anthony, me gusta viajar. —¿Constantemente? —Debe de ser así, si no, no lo haría. —Esa es una respuesta evasiva, si he oído alguna. —Y esta —dijo Colin mirándolo con una pícara sonrisa—, es una maniobra evasiva. —¡Colin! Pero él ya había salido de la sala. Fin del capítulo 1 —Gracias por ver el video. —Gracias por ver el video.